Venimos abriendo puertas para que entren los amigos Porque mi barrio está en fiesta y aquí contamos contigo Vamos a bailar un rato honrando a nuestros patrones ¡Suscríbete al canal! A nuestro párroco, don José María Cabrera Pérez Y al Consejo Pastoral Parroquial Que me han permitido decir este peón Con la singular peculiaridad de celebrar los 50 años de las bajadas anuales del Cristo Vamos todos a darles el mayor esplendor en acción de gracias y gratitud al Cristo Y a cada uno de nosotros, colaborando para dar mayor solemnidad a dicha fiesta Nos sentimos todos responsables de tan digno evento Esto es de cada uno de los que tenéis Tenemos que decir, es nuestro, propio y personal Quedamos todos impujados Es una gran preocupación para mí el no llegar a la calidad merecida en este peón Pero les digo que lo he preparado con cariño e ilusión Ahora, muy atento Porque ahora unimos nuestros corazones Manifestando gratitud filial a don Juan Martínez Que con tanta alegría, entusiasmo y fidelidad al Espíritu Venció y superó los obstáculos E hizo realidad la sacada del Santo Cristo Que ha sido una inmensa Cristo, de las cuales han sido fuente de gracia para todos nosotros Agradecemos también a don Juan Martínez Por haber hecho que Monseñor Espante Florín Consagrado, haya consagrado nuestro templo El 14 de septiembre de 1968 Realizándose seguidamente los trámites Para elevar nuestro templo a la dignidad de Basílica Menor Por su santidad Pablo VI Por esa época destinan a don Juan Que estuvo dos años estudiando en Madrid Si me equivoco Y toma posesión don Teodoro Rodríguez Quien potenció bastante la devoción al Santo Cristo Y él todo lo hacía en nombre de Santo Cristo A los enfermos y casos muy fuertes Y él en nombre de Cristo lo resolvía Al regresar de Madrid, don Juan Se encuentra en el Olimpado con la petición que él tramitó Pero sin que se le hubiera dado uso Junto a esta documentación había dos más Pero que la legalga y ayuda Le pregunta al señor obispo Que se debía hacer y que Y que él responde Se enviaría a Roma por orden de llegada Aquí hay una cosa muy importante Aquí se declara la acción del Espíritu Ya que la nuestra era la primera Y fue denominado nuestro templo Como Basílica Menor El 6 de abril de 1973 Estando de paro con Teodoro Una vez más Muchas gracias don Juan En nombre de toda la comunidad Y de todos los terdenes Siento una inmensa gratitud Y acción de gracias Por haber participado en las 50 facadas No solo yo Sino muchos de los presentes Felicitamos a Santo Cristo Y a todos los que hemos compartido Y colaborado en dicha facada Somos testigos del progreso continuado Que ha ido tomando este evento Desde 1962 al 2012 Las primeras batallas Comenzamos con el párrafo Los Juan Martínez Sánchez Que convoca en primer lugar Una asamblea parroquial Para concienciar a los agentes Y ver entre todos Cómo ponemos en marcha Esta misión Reunido con todos los agentes De paro a las cuantas personas Desearan colaborar Se fue dando forma A esta primera organización De las bajadas anuales de abril En estas reuniones Las opiniones fueron diversas Acerca de la frecuencia De cada bajada Unos dominaban Que cada cinco años Otros en acontecimientos extraordinarios Como era el de octubre Y muchos anualmente La más votada Fue la de cada año Y en plan funcional Esto no lo podemos olvidar Porque esta era la condición De un señor Don Juan Martínez Comenzó los trámites Con el señor Ovisco En este caso Montellón Pintal Que estaba Que tenía Con esta tarea No fue nada fácil Pues encontró Grande votato Que prolongó considerablemente En el tiempo Su ejecución Pero como el santo Cristo Lo vio bien Dijo que después de la luz Viene la resurrección Y Monseñor Pintal Concedió el permiso De las bajadas Cada año Siempre que fueran Penitenciales Y misioneras En 1962 Tuvo lugar La primera batalla El poner las marchas Fue complejo Después de múltiples Reuniones Se eligió por primera vez El lema Yo soy el buen pastor Ante todo Nos concienciamos Nosotros Los agentes De pastoral Y luego Fuimos a la misión Vimos que era básica La oración Y mortificación Comenzando Su divulgación Visitando Hospitales Clínicas Así como Los enfermos Que se encontraban En su casa Siempre pedíamos A los pacientes Que rezaran Y ofrecieran Los dolores Por la intención De la bajada Que no era otra Que atraer A las ovejas Inferitas De la Iglesia De Cristo Los agentes De pastoral Nos dividimos En grupo Para llevar El programa Y una estampa De escrito A cada casa Hablábamos Con la familia Concienciándolas De hecho extraordinario Que iba a suceder Esto Acontecía Catorce años Después De la última bajada En 1948 Que por motivo De sequía Fue el alcalde Con todos Los agricultores De la A la casa Jardicial A pedir La bajada Para que Santo Grito Le enviara La lluvia En el primer día De la novena Cayeron De la primera En el primer día Creo que lo que Los veí ya Sallando Por eso Particular Porque como El Señor Nos mande A voltear El Cristo Nos viene A traer La paz En los corazones Y la salud A necesidad Evidentemente Cada obra Botónica Conlleva Los cimientos De la oración Y sacrificio Esto ha sido Lo que ha llegado A la fina Merecida Las celebraciones De la bajada Es por lo que Hemos llegado A este 50 aniversario Todos los jóvenes De la parroquia Yo era pobre En ese momento Nos comprometimos A visitar Cada una De las casas Comprendiendo Los siguientes Parrios San José La Macarilla San Antonio Y San Juan Era una sola parroquia Hoy ya somos Cuatro Tres Nuevas Manejas Y todo esto Lo hacíamos Caminando No teníamos Ningún coche Para después En este momento Solo éramos Ya regresían Las patras parroquias Ahora ya Somos ahora Cuatro Los barrios Se dividían Para todo Para que todos Los días De la novena Peregrinaran A los pies Del Santo Cristo Venían Cantando Por rezando Y cuando Estraban En la iglesia Todos los que Ya estaban Sentados Cedían Su puesto A los peregrinos Quedando La iglesia Totalmente Llena Cada día De la novena Las personas Que procedían De los barrios Más lejanos Y sin medio De transporte Contrataban Taxis Con mucha Relación Para acudir A los actos Más destacados Demostrando La inmensa Fe De existencia Eran Familias Numerosas Y un año A una de ellas Que les quedó Noveno En la iglesia Y tuvo Que volver A buscar Con el mismo Taxi Lo cual Les resultó Doble gato Esto era Que Era por ejemplo Los taxis En un barrio Después los amigos Se juntaban Con el otro Los taxis Iban dos En un asiento Y así De los buenos En la sombría Se hablaba Y potenciaba El lema De la batata De tal manera Que todos Quedaban Catequizados Tomando Conciencia Del mensaje Incluso De fuera Hema En nuestras Conversaciones Por la calle Y demás Era ese El tema Y además Nos esperábamos Con mucha ilusión A ver las novedades De este año Los medios De comunicación Se hacían Ejo De estos Acontecimientos Ocupando Sus primeros Ticulares Los seis Fagos Que han estado A lo largo De este Cincuenten Años Han tomado Actuamente Añadiendo Innovaciones Y lemas Que ofrecían Cada Novedades Que ofrecían Novedades En todos los años Por eso Lo esperábamos Con tanta ilusión Los considero Como una espiral Comenzando Por don Juan Artiles O sea Comenzada La espiral Por don Juan Artiles Continuada Por don Juan Rodríguez Alvarado Don Teodoro Rodríguez Don Francisco González Don José Francisco Quintana Y don José María Cabrera Dicha espiral Ha ido tomando La amplitud Proficia En cada Acaba Según El plan Diosesano De pastoral Y su lema Correspondiente La iglesia Camina Crece No está Estática Cada año Tiene su propio Signo Y tarea En este De 2012 La Dios Recibe Ha propuesto El siguiente Objetivo Nuestra Parroquia Acoge Y anuncia La palabra El Cristo Es una imagen Que nos habla Por sí mismo En el siguiente Pero cuando queremos Escucharle Leemos la palabra De Dios Y descubrimos Cuál es un plan Para cada uno De nosotros En la trayectoria De estos años Me imagino Nuestra Bacillita Como una gran barca Navegando En el mar Que formamos Todos los tercenses Y cuando se acercan Aquí Desde los rincones Más lejanos De la silla Esta barca Es llevada Por el Santo Cristo Con seis Remos Tres Contagados Movidos Por los seis Parros Que han sido Los llamados Para animar Esta misión Ciertamente Se han levantado Grandes oleajes Pero de un bien Inmensa calma Hasta llegar Al buen puerto De los cincuenta años Y sigue navegando Mal adentro Cada gota de agua Permanece en el mar Hasta su puerto Definitivo Decía un gran teólogo A sus amigos Si no crees En los milagros De Jesús Rechazas el Evangelio Nosotros Los tercenses Lo hemos visto Con el Santo Cristo Por eso Le decimos Desde el comienzo De la novena Confesionada Por el doctor Hernández Benítez En 1991 Perdonar Perdonar Nuestros pecados Santo Cristo Milagros Y lo hemos llevado Patente Hasta hoy Confiando En Jesús De aquí Que somos Testigos De múltiples milagros Por ejemplo El caso De dos jóvenes Con enfermedad Inmurable Que por haber tomado Agua de la rosa Pasada Por el Santo Cristo Y con la oración Constante Están hoy Completamente Curados Y aquí Tenemos personas De esas De ellas Otro hecho Digno De mencionar Es el de una familia Con nueve hijos Que acudía a la misa Muy temprano Durante la novena Y a continuación Se iban A trabajar Y así Día tras día Hasta que llegó El momento En el que El Santo Cristo Contempló El hecho Y la situación Económica Se iba Superando En el hogar Los niños Acudían a clase Y hoy Han logrado Seis Desuniendo Estudios Universitados En la actualidad Continúan pidiendo A darle gracia Al Cristo Cada año Ya no todos juntos Pero si cada uno Por su cuenta No se han olvidado De tanta libre gracia Un caso Muy significativo Sucedió En uno de nuestros Barrios Más necesitados Una señora Enfermó gravemente Y el esposo Salió a medianoche A buscar al médico Que trató Amable y largamente La gravedad Escaso El marido Invocó 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 Al Santo Cristo Con el temor De que el poco dinero Que tenía No fuera suficiente Cuando terminó Le preguntó Al doctor Que cuánto le debía Y este Echó manos A su bolsillo Y sacó Mil pesetas Y le dijo Que comprase alimento A su esposa El Señor Y oró De agradecimiento A Cristo Y al médico Hay una persona Por aquellos hijos De que por necesidad De conversa Se han ido A otros países Y provincias De la península Ibérica Y es curioso Ver Como cada vez Son más Los que desde Esos lugares Tales como Hogares Hospitales Clínicas Etcétera Enviando Un amigo Solicitan Que están Pasando Y que se Encienda Al sitio Ya que Ellos continúan Divulgando Su devoción A Cristo Entre amigos Y familiares Consiguiendo Grandes favores Asturias Madrid Granada Y Barcelona Son Testigos De estos Hechos Precisamente En Barcelona Hay un Mónitar Que Torino Nosotros Creo que No lo sabemos Donde está Muy extendida La devoción A nuestro Santo Cristo Debido A los milagros Realizados Aquí tenemos Amalia Si por favor Se puede poner De pie Que es uno De los testigos Que Lleva 53 años En la península Pero es Hija Canaria O sea Que ya se fue De 3 o 14 años Pero yo Me imagino Estos que se van De aquí Como quien se queda De mano Con el padre O con el hermano Y desde allá Sigue Invocando A Santo Cristo Y no solo lo hace Sino que lo entiende Que lo logramos La pena Es no poder Es no poder narrar Las gracias Espirituales Que ni se miren Ni se cuentan Pero se sienten Son infinitas Una peculiaridad De la primera batada Era que Santo Cristo Cuando lo bataba Lo tendía Sobre una delicada Y preciosa cama En el De tomate Cuya cama Era preparada Por varias personas Guiadas Por Pepita Martel Que derrochaba En generosidad Comprando Los mejores Y valiosos Tejidos Del comercio Para decorar La cama De Santo Cristo Un grupo De personas Organizadas De forma Notatoria Permanecían Siempre Velando Al Santo Cristo Y cuidando La imagen Acogiendo A cuando Llegaban Para Pasarles Diferentes Objetos Hierbas Medicinales Y flores Evitando El deterioro De la imagen Recordamos A Concesión Cayetano De Arteaga Que constantemente Participaba En las guardias Del Cristo Y muchas más Señoras Que colaboraban Exactamente Igual Pero Por motivo De brevedad Era imposible Enquirir A la torta La primera La recada Del 50 Enario Fue realizada Por las siguientes Personas La primera En la Unacina Salvador Santana Y Francisco Santana A mitad De escalera José Santana Y Pérez Don Rigo Al comienzo Juan Segario Maestro Isidoro Batista También En este Tramo Estaba Juan Antonio Hernández Por si Necesitaban Al mismo De la Siempre Esta Bajada La realizaban Personas Que llevaban Siempre Pantalón Negro Y camisa Blanca Ahora Hace tres Años Se han Preparado Unas Camisetas Blancas Serigrafiadas En la Espaldas Con el Nombre Y con La Imagen Del Ambre El Primer Año De la Bajada Ante La Gran Sorpresa De que Iba a ser Bajada Todos los Años Y salir Profesión Nos Replanteamos La Organización Y todos Que Colaboramos En la Parroquia De tener Un trono Digno Al ver Que la Peana Estaba Totalmente Deteriorada La pena Que aquí Para Deteriorada Se pensó En recaudar Todo Para Solucionar Este Problema Lo Primero Que se Hizo Fue Una Cupia En Madera De La Oceana Que la Hizo Raza Hernández Verona Muy Bien Lograda Que Por eso Luzo Como Luzo El Segundo Paso Fue Cubrida De Plata Como La Cupia Que Tenía La Peana De Madera Y La De Plata Forrada En Una Época De Hambre Con Mucho Entusiasmo Manolo Naranjo Y Santiago Valido Se Pusieron A Comunicar La Noticia Para Obtener El Dinero Y Comprar La Plata Llegaron Hasta Una Cantidad Pero No Lo Suficiente El Ingenioso Manolo Naranjo Aprovecha Su Trabajo Que Era Recorrer Gran Parte De Gente Y A Toda La Señora Jóvenes Y Niñas Que Tuvieran Pelos Largos Y Trenzas Les Pedían Si Era Posible Cuando Se Cortaran El Pelos Donarlo A La Iglesia Y Confeccionar Pelucas Para Las Imágenes De Claro Cuando Le Contaba A La Chica Para Lo Que Era Todo Nudo Doblaba La Cabeza Y Enseguida Se Preparaba Para Cortarse El Treno Y Una Vez Contado Lo Esto Le Supuso Un Largo Tiempo Pero Como Tenía Tanto Amor A Cristo Permanecía En Tarea Hasta Lograr Hacer Varias Pelucas Que Hoy Día Llevan Algunas Imágenes De Semana Santa El Resto Las Vendió Y Así Ayudó A Comprar La Plata De La Peana A pesar De Todo El Dinero No Era Suficiente Pero Se Consiguió Gracias A Donativo Generoso Que Varias Personas Entregaban Este Trabajo Se Realizó En La Faja De Gran Catania Manolo Sigue Preocupado Al Ver Que La Corona Que En Cristo Tenía No Le Parecía Adecuada Y Continúa Con Sin Que Y Tenía Dota La Razón Porque El Cambio Ha sido Tan Pronunciado Que Le Podemos Dar Pero Gracias ¿Dónde Estamos? Que Estamos En En Si ¿Dónde? Años Más Tarde Se Propone Conseguir Oro De Los Restos Que Pudieran Tener La Familia Un Pendiente Sin Pareja Un Anillo Roto Un Trozo De Codenum E Incluso Coyan En Perfecto Estado Pero Al Comunicar Que Era Para Cérdela Las Potencias De Oro Al Cristo La Gente Se Buscó En Generosidad Y Aunque Pasó Un Tiempo Largo En Esta Tarea Se Llegó A Lograr La Cantidad Requerida Mandándolas A Confesionar A Sevilla Actualmente Con Las Que Lleva Santo Cristo Y En El Programa De Estos 50 Años Está Muy Bien Pronunciada La Potencia Que Son Tres Y Según Un Escrito Yo Leí En Internet Dicen Jesucristo Profeta Sacerdote Y Rey En El Año Mil Al 2000 Viaja Santo Cristo Los Calmas Ustedes Estoy Dando Pinceladas Salteadas Salte Al Calma Por Primera Vez Para Encontrarse Con La Virgen Del Pino Que Venía De Perón Y Nos Dijo Hacer Lo Que Mi Hijo Diga Este Acontecimiento Ha Sido Inolvidable Y Tenemos Que Reconocer Que La Devoción Se Extendió Y Dio Lugar A Un Crecimiento De La Fe Y También Se Dio A Conocer El Santo Cristo Incluso Sacerdotes Nuestra parroquia Programó Con bastante Acelación La Organización De la Salida Esto Dio Mucho Trabajo Coordinaciones Con el Ayuntamiento Que Donó El Trono Nobre Que Tenemos Aquí Y También El Trono Del Cristo Y A Los Agentes Del Orden Al Servicio La Institución Realidad Se De Jodó De Generos De La Institución Esta Salida Fue Sorprendente Porque Los Agentes Necesitaron Reforzo Ya Que Se Vieron Desbordados Por La Gran Virtud De Personas Que En Todo Momento Manifestaron Un Digno Respeto Silencio Y Agente Oracional No Sucedió Ningún Problema No Necesitó Los Agentes De Servicio Manifestarse En Un Momento Porque Todo Fue Muy Ordenado Soy Textivo Presencial De Subtitulado Muchas Reuniones Para La Organización Surgían Ideas Pesimistas Porque Se Desconocía La Respuesta Del Fueblo Pero Gracias Al Cristo Quedamos Convencidos De Que Es Él Que Atrae Y No Nuestras Planificaciones Y Organizaciones Aunque Es Necesaria Y Conveniente Sago La Constación De Todos Después Después Haber Visitado Los Centros Del Dolor Y El Perifincial Iban Dejando Un Rastro De Consuelo Y Amor Allí Por Lo Pasaba Así Como Huellas De Serenidad A Gozo Y Aceptación De Su Propia Situación Que Lo Más Relevante Era El Milagro Que Se Percibía En Los Rochos De La Muchedud Solo Se Apreciaban Lágrimas Oración Y Silencio Era El Primer Milagro Que Se Realizaba En Colectividad No Había Nada No Había Nada Que Distrajera Los Corazones De Los Presentes Solo La Presencia Del Crucificado Culminaba La En Realidad No Hay Palabras Ni Calificativas Para Expresar La Gran Multitud De Tantísimo Cristiano No Se Había Enunado Para Nada Los Alcamentos Y Las Personas Se Acercaban En Sacerdote Y Concesionario De La Catedral Para Recibir El Perdón Lo Cuál Nos Ratifica Que Solo Cristo Confieses Porque No Había Otro uso Lo Mismo Sucedía En Las Iglesias Donde Percontaba El Cristo Lo Primero Sorprendido Ante Tal Sublime Acto Fue El Cleo Que Nos Esperaba La Grandiosidad Del Mismo Los Fieles De La Catedral Comentaban Que En Este Mundo Es Posible Con Jesús Y María Este Mundo Porque Si Nos Faltara Sería Imposible Se 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 Aprecia Un Aumento De Un 70% Más De Cristianos Devotos Del Cristo Que Suelen Pasar A lo Largo Del Año Por Nuestra Basílica Penel Penelito XVI Nos Decía Hace Un Meses En Una De Catequesis De Los Miércoles Que Tenemos Que Redescubrir La Fe Adivarla Con Entusiasmo Con Renovada Alegría Y Es Ahora En Esta Singular Bien Dada El Momento Oportuno Para Osequear Al Santo Grito Con Un Ramillete De Renovación De Nuestra Fe Con Gozo Y Amor Y Con Ofrenda De Amor Pregonar Es Decir Vengan Todos A La Fiesta Vengan A Disfrutar Del Único eventos cincuentenarios que nunca más se repetirán. Es sembrar esperanza, construir comunión, tejer solidaridad, abrir puertas, destruir muros, romper cadenas creadas, es despertar el amor que anida en el corazón de todas las personas. Quiero cantar las hazañas que el Señor ha hecho en su pueblo concretamente entero. Si recordamos los comienzos de los primeros años, admiramos el crecimiento evolutivo de prosperidad al que hemos llegado, digno del odio hasta hoy. Cantamos, conservamos, potenciamos, cultivamos las hazañas culturales, las ricas tradiciones y la sensibilidad por los grandes valores de nuestros antepasados que nos han dado una profunda identidad. Se aprecia notablemente la gran preocupación por la cultura de nuestra ciudad, de la que han salido ilustres, médicos, historiadores, sacerdotes, periodistas, abogados, músicos, políticos, profesionales de toda la cama, que han sabido favorecer el desarrollo y honor de nuestra noble ciudad. Hoy hay aquí y en diversos países del mundo y en la península que nos descan, dando honor a nuestras islas canarias. Una enhorabuena por su valiosísima labor en el hogar para todos los padres de familia, con lo que implica llegar a una conclusión de que sus hijos consigan alcanzar sus proyectos de vida. Todos unimos, todos unidos construimos construimos la ciudad ideal. Por todo lo dicho, el Santo Cristo se siente muy bien entre nosotros y no se irá de nuestra casa. Somos un pueblo, caminamos juntos, tenemos un futuro común, somos responsable. Si queremos, el mundo puede cambiar, lo podemos lograr. Tenemos la ilusionante tarea de humanizar el mundo, hacer posible que el hombre sea realmente el centro de la creación que Dios ha puesto en nuestras manos. Ahora, solo hago dos interrogantes. ¿Quién eres tú, oh Santo Cristo? ¿Qué nos pide a cada uno de nosotros? Sabemos que tus fieles llevan en su bolsillo, cartera y bolsos una estampa de tu imagen. También muchos hogares son presididos por ellos. Esto nos indica la plena confianza que se devocitan un día. Nos dicen que celebrar este singular evento cincuentenario a una esfuerzo. Es convocar a la unidad. Es llamar a la participación. Descubrirse protagonistas de una historia, embarcarse en un proyecto común. Es creer que otro mundo es posible. Además, ayuda a tomar conciencia de las raíces del pasado, de las responsabilidades del presente y de las posibilidades del futuro. En la primera batalla, el Santo Cristo salía a la plaza en el día del compartir, donde se reunían todos los fieles para participar de la Eucaristía. Cada persona traía su bolsa llena de alimentos, para en el territorio ofrecerlas a Cristo y luego distribuirlas en lo más necesitado. Era solemne en esta celebración, porque se incrementaba la participación, tanto de mayores como de jóvenes y niños. En los primeros años de compartir, la ofrenda era plural, pero descubrimos que era un derroche de flores y se consideró más evangélico que la ofrenda fuera de alimentos, para compartir con lo que carecía de lo más esencial, tarea que se ejecutaba al día siguiente de la misma. Últimamente hemos visto que hubo que traer la ofrenda en dinero para comprar los alimentos básicos y pagar recibos de luz, agua y alquileres, aunque se sigan vendiendo alimentos. Todos los años se nos ofrece una cita que se convierte para cada uno de vosotros, tanto los delitos como los de cerca, en un encuentro irrenunciable y fundamental, que nos convocan nuevamente aquí. Es el mismo Cristo y este año con un nuevo atributo de cincuenta años. El día del enfermo era un día grande, ya que venían todos los necesitados de salud a la misa de gozo para participar de la Eucharistía y recibir la Santa Unión. Salían deportados de gozo al sentirse tan cerca de su Cristo y agradecidos a las personas que voluntariamente se ofrecían a traerlos a la celebración. Todos los tendencias debemos resumir, recombrando nuestras raíces particulares, revitalizando la fe y confianza en el Santo Cristo. Podemos comenzar viviendo la gratitud merecida a tantísimos favores recibidos, hasta contagiar a los que, por motivo, por múltiples razones, no se decide. Tende del Cristo, el Cristo y tende, no se comprenden sin la mungua y fecunda relación. No se puede separar porque se entrelazan y se proyectan juntos. En este cincuenta años, tenemos una vez más que potenciar este amor hacia el Cristo, ratificando el amor a los que nos podemos. Durante estos años de la sacada, nos han sido propicias para encontrarnos con personas compartiendo las pequeñas y grandes cruces delante de la crucificidad, que nos colman de las fuerzas necesarias para poder seguir viviendo con ilusión y amor. En esta grande fiesta, tenemos mucho que comunicarle a tanto Cristo durante la novela. Que la crisis cese. Trabajo para todos. Compartir lo que tenemos con los más necesitados. Pedir fuerzas para aceptar nuestras propias cruces, particularmente la de cada día. Por las vocaciones sacerdotales y vidas consagradas. Por las familias que sean iglesias domésticas. Para que los enfermos aprendan del justificado el valor del sufrimiento. Para que la lluvia llegue a nuestros campos secos. Por los lugares que han sido devastados por el fuego. Venimos cada año con un mundo nuevo. Con nuestra experiencia de vida. Que nos facilita el avance del camino en energía general y continuo. Que nos va adentrando en un mundo nuevo. Un mundo nuevo que cambia a rasgos vertiginosos. Y que muchas veces nos desconcierta. Por eso buscamos un mundo. Buscamos la verdad. Buscamos un asidero seguro que nos permita resistir los combates de la vida. Que tienden a desestabilizarnos y a rompernos en las manejadas de esta sociedad. Sometida a vientos nuevos y a corrientes que nos desorientan. Santo Cristo. Amparo del navegante. Es para todos nosotros. Puerto seguro. Piedra azular. Que nos sostiene el proyecto. Estando Don Francisco González de Párroco. Se vio conveniente ponerle cuatro párrocos de plata al trono. Y darle mayores. Estor a la imagen. Se hizo una vez más una llamada al pueblo. Que respondió generosamente. Haciendo realidad este objetivo. Los valores se hicieron en Sevilla. Tres de ellos fueron pagados por el pueblo. Y uno por el ayuntamiento. Posteriormente se mandó hacer a la península. Unos tapices para decorar balcones. Ventanas. Y dar mayor solemnidad al paso profesional. En el recorrido de la imagen del Cristo. Lo más importante es el silencio oracional. De todos los fieles que acompañan al Cristo. Hasta llegar a grandes procesiones. Destacamos de una manera especial. La presencia de personas en todos los lugares. Atraídas solo por la fe hacia el Cristo. Recordamos cuando al final de la procesión. Y colocado el trono en un lugar. Subía ese reino al amor. Y recitaba un poema al Cristo. Siempre transmitía un conmovedor ventano. Lo cual provocaba un cargoso aplauso de los cielos. Esto sucedió en los años 1986, 87 y 88. Desde aquí le invitamos a retomar la tarea. Si está entre nosotros. Durante la restauración del Cristo y la dominación. La restauración del Cristo según el proceso de la misma. El restaurador dio necesario hacerle una radiografía. Y lo llevaron al centro de salud de San Juan. Esto sorprendía a la gente que se les diese una radiografía a los santos vistos. Y el restaurador decía que necesitaba conocer el estado interior de la imagen. El hecho de la visión que muchas personas reflexionara sobre sí mismas y dijera. Y esto se manifestó en San Juan Testigo de él. También nosotros necesitamos ponernos en fila para que nos hagan una radiografía. Y conocer cuánto tenemos que restaurarnos. ¿Qué nos interpreta en estos momentos el Cristo restaurado? La respuesta la podemos ver en el siguiente poema de José María Rodríguez Colainzola, jesuita, teólogo y sociólogo. Toca seguir caminando. Toca seguir caminando más allá de la sombra y la duda. Más allá de la muerte y el miedo. Bebiendo palabras prestadas. Confiando en las fuerzas ajenas. Si acaso la propia se gana. Toca seguir caminando. Acoger al peregrino. Relatar la historia. Escuchar la ruida. Aliviar tristeza. Compartir mesa y vida. Toca seguir caminando con los ojos abiertos. Para descubrir a Dios mismo que nos sale al encuentro. Hecho amigo, pan y palabra. No digo solo felices fiestas. Sino feliz encuentro personal con el Cristo milagroso. Y que sus palabras iluminen nuestros pasos. Como lo dice el cristiano 188. Listo. Se la llevo al final. Sigamos. Para que esto no se ha narrado mucho. E inmediatamente. Pues la banda municipal de música. De nuestra ciudad de Belde. Pues va a hacer un pequeño concierto. Son simplemente tres obras. Bien. En poquito tiempo. Así que. Primero. Se van a entonar. Vamos a poner en escena. Los dos signos. Históricos del Santo Cristo. Y por último. Va a ser. Pues se supone la escena. La inauguración. De este. Nuevo Domingo. De este. Gracias. 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 Así que, muchas gracias a su alcaldesa y a todos los que nos dieron. Ellos van a exponer tres HEW. La primera es el himno. El himno que o Pastor Iguía, o el Cántico , si quieren ustedes, En segundo lugar, pues será el himno tradicional al Santo Cristo, que es nuestro tesoro y tanta mejor, como canta el propio himno. Y después, en tercer lugar, será el himno que vamos a cantar, que luego les comentaré algunas cosas importantes. Quedamos con ustedes. Te dije hoy Don José Martel Rodríguez. Gracias. 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 La mayor parte de la música que se canta en muchas iglesias de nuestro país han nacido del espíritu, de la letra y de la fe de don Emilio Vicente Mateo. La mayor parte de las canciones que se cantan en muchas iglesias de España se las debemos a don Emilio Vicente Mateo. Él fue sacerdote. Él fue un tiempo largo director del colegio claretiano de cuya institución fue hijo de San Antonio María Claret, que misionó en la tierra y nuestra fe se debe a ese transmisionero, el Padre. Don Emilio Vicente. Don Emilio Vicente. Don Emilio Vicente decidió en un momento de su vida interrumpir su ministerio sacerdotal y se casó con una hija también de esta muy inustre ciudadeta, Doña Pilar de Tancor Gonzalo. De ambos tengo el gozo de poder contar con su amistad. Ellos son practicantes, son creyentes, viven la fe, son de la carita, que es parroquía propia, pero celebran la fe en nuestra comunidad parroquial. ¿Se sienten identificados a la basílica con el Santo Cristo y posiblemente hasta con el sacerdote que la presidente? Muchas gracias por la vida. Don Emilio Vicente Mateo me dijo, lo último que tienes que decir cuando le preguntaba toda esta nota, tienes que decir que soy un creyente en Jesús de Nazaret. Gracias por la vida. Y sobre todo, este himno nace no solamente de su talante ilustrado y de su sapiencia musical, sino nace de la fe y del corazón de un creyente. Y eso nos llena de ilusión, incluso personalmente me da fuerza para trabajar como sacerdote cuando encuentro un creyente como él. Don Emilio Vicente Mateo en este momento es inspector de enseñanza, todavía en antiguo. El himno que ha compuesto, que van a cantar y que van a estar acompañados por una coral, yo lo leo para que ustedes después lo puedan saborear. Lo titula, eres nuestro Señor. Es una afirmación de la fe de 2000, eres nuestro Señor, refiriéndose a nuestro Santo Cristo. Y decirle que para mí es un honor que hoy suene este himno a lo que es de Santo Cristo. Para mí lo más importante es que cae en el corazón de todos nosotros y que cada día nos encontremos de que él es el Señor, que es el protagonista no solo de estos días de fiesta, sino el protagonista de nuestra vida. Como decía López de Vela, que para esperarnos está siempre con los pies clamados. Espero que sigan para evaluar una oración de Santo Cristo estas palabras que, como bien ha dicho don José, han nacido de mi afecto y de mi fe. Muchas gracias. 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 Gracias.